Música Altas presiones y tiempo estable en la mayor parte del país. Tan solo un frente menos activo que el anterior barrerá el norte peninsular con precipitaciones y descenso térmico en el Cantábrico. Las temperaturas se recuperan en el resto. Música Comenzamos nuestro viaje al exterior echando un vistazo a la ciudad de Berlín, capital de Alemania. Inicio de semana con los cielos bastante variables, con nubes y claros donde no se descarta alguna precipitación ya por la tarde. En cuanto a las temperaturas, seguirán bastante suaves, rondando los 25 grados de máxima con una mínima de 14. En la imagen pueden observar una vista muy completa del principal pulmón de la ciudad, el Parque Tiergarden. Cielos también bastante revueltos en esta mañana de lunes en la ciudad de Reus, en Tarragona. Ve la imagen de la Plaza del Mercadal. Construida en el siglo XV, debe su nombre al hecho de haber alojado el mercado de la ciudad hasta 1948. En el suelo adoquinado llama la atención los números grabados y las baldosas que reflejan la evolución del escudo de la ciudad. Los chubascos persisten en el Cantábrico con descenso térmico allí y se extienden al Pirineo, sin descartarlos al norte de la Ibérica. Más sol cuanto más al sur con ascenso térmico. En Canarias se esperan cielos nubosos y un nuevo descenso térmico. Las temperaturas diurnas se recuperan en toda la península y baleares salvo en la Cantábrica debido al ambiente húmedo y ventoso e incluso se esperan ligeros descensos. Máximas que superarán los 28 grados en el extremo sur peninsular y el Valle del Guadalquivir superando los 24 en el área mediterránea y en el resto de valles fluviales, mientras que en la meseta norte, al igual que en el Cantábrico, alcanzarán los 20. Las temperaturas en general se van recuperando, aunque en Canarias sigue el descenso. Temperaturas nocturnas que suben de manera notable en la meseta norte por las brumas matinales, con mínimas que allí ya no serán tan frescas como en la jornada anterior, con valores de 8 y 10 grados, al igual que en puntos de la mancha. 29 grados será la temperatura máxima más alta que encontraremos en la península. Estará en zonas como Murcia, Sevilla o Valencia. Mientras, la máxima más fresca del día la encontraremos en Viella, con 16 grados. Siente Teruel, ahora más que nunca. Saludos desde Calamocha en la provincia de Teruel. La previsión de los próximos días viene con cierta inestabilidad en cuanto al cielo se refiere, porque pasaremos de tener el cielo con sol y nubes, que se espera para este lunes, a mañana martes tener toda la jornada el cielo encapotado y con una presencia de cielo nublado. Para volver nuevamente el próximo miércoles a tener ese sol y nubes hasta la jornada del viernes, donde las nubes se marcharán y dejarán como único protagonista del cielo al sol en cuanto a las temperaturas. Ya hemos notado ese descenso desde el pasado sábado, y aunque va a haber un ligero aumento en estos próximos siete días, la sensación térmica va a ser más que patente que se empieza a notar ese aminoramiento de las temperaturas. En cuanto a las máximas, pasarán de los 17 grados de este lunes a los 25 previstos para las jornadas del miércoles y del próximo viernes, y respecto a las mínimas, el aumento será mucho más leve y pasará de los 2 grados de este lunes a los 5 grados que se esperan en la jornada del miércoles. En cuanto a las rachas de viento de estos próximos siete días, se espera que estén en torno a los 10 o los 15 kilómetros hora. Por nuestra parte, solo nos queda desearles que pasen una feliz semana, sean prudentes y lo hacemos desde el Puente Romano, uno de los puntos en los que todavía se puede disfrutar de esos rayos de sol que tenemos en este comienzo del otoño. Tiempo estable con cielos poco nubosos, salvo en la mitad norte peninsular, que debido al avance de un frente menos activo que el anterior, dejará cielos nubosos y chubascos débiles que irán extendiéndose por el área cantábrica con el flujo marítimo del noroeste, siendo más persistentes en la mitad oriental y en zonas del litoral irán acompañadas por fuertes rachas de viento. Chubascos que a primeras horas serán más abundantes en Galicia con el viento del suroeste, que arreciará el litoral occidental sin descartar que se den al noroeste de Castilla y León y en el Alto Ebro de manera más débil. Las precipitaciones más abundantes afectarán al Pirineo Occidental y durante la tarde se extenderán al resto del área montañosa, al igual que al norte de la Ibérica y el sistema central. En la mitad sur peninsular cielos despejados con intervalos de nubes altas y ambiente estable y suave. En Baleares aún se esperan intervalos de nubes sin riesgo de lluvia, con el flujo del oeste que arreciará aún en el Mediterráneo Oriental que rolará al noroeste al final del día. Cielos poco nubosos en Extremadura y Andalucía con temperaturas en ascenso, salvo en el litoral mediterráneo donde se esperan pocos cambios o mínimas en descenso. Vientos de componente norte en el tercio occidental, variables flojos en el resto. Mientras, en Canarias, con los alisios que seguirán arreciando, encontraremos cielos nubosos con nubosidad más compacta en las islas más occidentales sin descartar a primeras horas algún chubasco residual. Nuestras primeras fotografías nos llevan hasta la vía verde del río Alhama a su paso por Cervera del río Alhama, en La Rioja. Imágenes de este entorno natural que nos envía Cristina Ortega. Algo más de color azul encontramos en los cielos de esta misma mañana en plena campiña cordobesa, así amanecido después de una jornada dominical con chubascos dispersos. Manuel Barbecho nos envía estas imágenes. Terminamos desde Moraleda de Zafayona, en Granada. Mari Cortés nos envía este amanecer, protagonizado por estos colores intensos del candilazo. Recuerden que pueden enviar sus fotos o vídeos a la dirección que aparece en pantalla, eltiempo arroba cadenalocal.tv o etiquetarnos en nuestra cuenta de Twitter. Por nuestra parte, nada más. Gracias por su compañía. Hasta mañana. Asociación Círculo Ave Fénix Trabajamos por la inserción de los profesionales de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía en el tejido empresarial español. Asociación Círculo Ave Fénix Valores Cultura de defensa y seguridad y marca España Un consorcio formado por la americana Bain Capital Private Equity y las españolas SAPA y JB Capital compra ITP Aero a Rolls Royce por unos 1.700 millones de euros. El impulso otorgado por Bain Capital permitirá mantener la plantilla y fomentar la expansión del negocio de la compañía. Este acuerdo forma parte del programa de desinversiones que Rolls Royce emprendió en verano del año pasado, con el objetivo de obtener unos ingresos de al menos 2.000 millones de libras. Con esta venta, ITP Aero se convertirá en una empresa independiente, dirigida por el consejero director general actual, Carlos Alzola. Su sede y toma de decisiones estará en el municipio vasco de Zamudio, Izcaya. En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, ITP Aero registró unos ingresos de 735 millones de euros. Esta compañía es clave para el sector aeronáutico español y seguirá siendo un proveedor estratégico a largo plazo para Rolls Royce. ¡Gracias!